Vamos a temas del municipio de León. La Dirección de Economía Municipal no cuenta con ingresos del proyecto que se ingresó este año a concursar en el Instituto Nacional del Emprendedor, el INADEM, como aseguró precisamente su titular en la pasada administración. Hace aproximadamente cuatro meses, el entonces director de Pymes de la Dirección de Economía, Hugo Díaz Villegas, informó que el municipio había ingresado un proyecto de mejora urbana del Centro Histórico al INADEM con el propósito de aplicar un proyecto similar al de la renovación de la zona piel. La propuesta implicaría la mejora de fachadas locales comerciales del lugar, capacitaciones para los comerciantes de la zona, entrega de puntos de venta para potencializar el comercio, entre otras estrategias, que sería el mecanismo para atraer a los compradores, principalmente a los turistas, a los fuereños. En aquel momento, Díaz Villegas informó que el proyecto se había metido a concursar por recursos, como ocurrió con el proyecto de zona piel, y el municipio tenía el compromiso de obtener los recursos mejorando y atendiendo el proyecto, según lo solicitara la propia institución federal. Sin embargo, la actual administración no tiene conocimiento de ese proyecto, y a decir del actual director de Economía Municipal, Ramón Alfaro Gómez, ningún proyecto del municipio ha estado concursando por estos recursos ante el INADEM. Tampoco tienen registro sobre si el proyecto se elaboró o no, o bien, si fue rechazado. Vamos a ver lo que dijo Ramón Alfaro sobre esto. La Dirección de Economía 2015. No tenemos registrados ahorita proyectos con el INADEM 2015. ¿Nunca ingresaron a este proyecto de la zona centro? Desconozco si los hayan ingresado. En este momento no hay proyectos apoyados del año del ejercicio 2015.